El emprendedurismo en Chinandega se ha vuelto común, pero sólo aquel que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios podrá ponerla en marcha. Y es el caso de Oswin Matamoro, quien ha colocado su propio negocio de coctelería a las orillas de la carretera Chinandega, una exquisitez para los amantes de estos productos. Pues ya venimos tiempo trabajando con esto, de los cocteles aprendimos en Managua y ahora estamos aquí en el occidente ejerciendo lo que aprendimos. Tenemos lo que son cocteles y cevichas. Gracias a Dios hemos sido muy bendecidos que los clientes vienen, les gusta, regresan y ellos mismos van regando la bola y va creciendo. Si sigue viniendo más clientes, pues gracias a Dios muy aceptado. Desde muy temprano se prepara para realizar las compras y ofertarles productos frescos. Con dos años de haber establecido este negocio, Oswin se hace de dos ranchos, los cuales se le dan una excelente presentación. Además cuenta con el apoyo de su familia, quienes le ayudan en la preparación del menú día a día. Los productos pues siempre son 100% frescos, yo me voy temprano al mercado a comprar mis conchas, mis camarones, mis limones, lo que necesito, la cebolla, tomate, chistoma. Y pues tengo que levantarme temprano a hacer todo eso para yo poder traer productos frescos y que la gente siempre siga viviendo. Pero tengo casi nueve años de trabajar con lo que es marico y todo eso, pero solo, solo tengo seis años de trabajar solo. Juan Carlos Sánchez es uno de los clientes que frecuenta cocteles El Gato y además de disgustar del menú, brinda su recomendación. De muy buen precio, de muy buena calidad, esta sopa en Managua es un poco más cara y aquí tiene un buen precio. ¿Es de Managua? Sí, somos de Managua. Lo recomendamos mucho para que lo visiten, ya está en toda la entrada de Chinandega, los precios fue infavorable. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es prepararle un vuelve a la vida y un mixto de dos. Vamos a hacerlo, el mixto de dos, camaroncito con pescado. Y el vuelve a la vida va a llevar camarón, pescado, concha y chacalina. Aquí tengo todo lo que es los materiales, la cebollita picada, tomate, chistoma, apio, culantro y los camarones que están divididos cada quien en su recipiente. Sí, ahorita le estamos echando la cebollita, todo lo que es el picadillo y el apio y el culantro. Vamos a proceder a echar todo lo que es el camarón. Vamos a echar pescadito. Vamos a proceder a echar las conchitas. Conchitas negras 100% fresquitas. Echamos salita al gusto y procedemos a echarle la salsita. Salsita inglesa, un poquito para darle el toque, salsita de tomate, toque de chile, al gusto. Por si quieren más en la mesa siempre hay chilito. Y el limoncito que no puede fallar. Si falla el limoncito, falla todo. Ahora procedemos a revolver. Ahora vamos a echarle. Y ahora para darle un toque más sutil y sabroso, vamos a proceder a echarle aguacatito. Cócteles El Gato tiene una excelente ubicación. Su propietario te hace la invitación para que disfrutes de sus platellos todos los días de la semana. Como pueden ver, aquí en menos de cinco minutos tenemos dos opciones para ofrecerle. Tenemos un vuelve a la vida que lleva camarón, pescado, concha y chacalina. Y tenemos un mixto de dos que solo lleva camaroncito con pescado. La invitación a la gente que no ha venido a probar los cócteles El Gato, puede venir. Estamos ubicados en Tiguamaxipalichinlandega, están los ranchitos cocteleros El Gato. Y pues muchas gracias a la gente que está viendo. De todo corazón, si quieren venir a probar buen cóctel, ven y visítenme. ¡Gracias!